Hola, clase de 2020. En primer lugar, quiero que sepan la orgullosa que estoy de ustedes por todo el trabajo que han realizado en su viaje activivo. Sé que el año no está terminando como cualquiera de nosotros podía haberlo imaginado, pero sé que son fuertes. Sé que tendrán un impacto increíble en nuestra comunidad y con sus familias en el futuro. Sé que tienen muchas preguntas y espero que este ayude a resolverlas. ¿Qué va a pasar con las ceremonias de graduación para los estudiantes de 12 grados, la clase de 2020? Actualmente estamos trabajando con la administración escolar, los directores de actividades y los líderes estudiantiles para desarrollar una encuesta con opciones de ceremonia de graduación que se va a enviar el martes 21 de abril. Hagan el favor de completar esta encuesta para que podamos escuchar su voz y poder celebrarlos de la mejor manera posible. ¿Habrá todavía baile formal? No vamos a celebrar el baile formal, PROM, este año. ¿Cuál es la nueva política de calificaciones para la escuela preparatoria? Desarrollamos una política de calificaciones que no daña al estudiante para las escuelas preparatorias, utilizando los aportes de estudiantes, maestros, consejeros y administradores. El objetivo de la política de calificación es reconocer el duro trabajo que realizaron en la primera parte de este semestre y al mismo tiempo reconocer el deseo de actuar de aprendizaje a distancia. Sus padres deberían haber recibido un correo electrónico con el diagrama de flujo que están viendo ahora. ¿Qué explica la política de calificaciones? En resumen, si están participando en el aprendizaje de distancia, tienen la garantía de recibir una calificación igual o más alta a la que recibieron en el tercer trimestre. Si tienen una D o F, pueden mejorar esa calificación a través de la recuperación de crédito corriente o durante el verano. Si no pueden participar en la educación a distancia, deben comunicarse con su consejero o un administrador en su escuela para ayudarles a encontrar una solución que se adapte a sus necesidades. ¿Los estudiantes de 12 grados tienen que completar sus horas de servicio comunitario? No, hemos suspendido los requisitos de horas de servicio comunitario para nuestros estudiantes de la clase de 2020. ¿Todavía hay un requisito de la escuela de los sábados para que los estudiantes de 12 grados recuperen las tardanzas y sus ascencias? No, hemos suspendido el requisito de escuela de sábado para nuestros estudiantes de grado 12, los de la clase de 2020. ¿Qué va a pasar con la escuela de verano y la recuperación de créditos? Los estudiantes en el grado 12 que enfrentan 10 años para cumplir con sus cursos de graduación y los créditos requeridos podrán inscribirse por EduNuty en los cursos de línea aprobados por AAG durante el verano. Las solicitudes están disponibles en mayo para la sesión de junio. Pónganse en contacto con la Oficina de Extended Learning de Aprendizaje Extendido. O pueden llamar o hacer por correo electrónico para obtener más información. ¿Qué está pasando con los exámenes de colocación avanzada? Los exámenes AP de colocación avanzada de este año serán de libro abierto. Los estudiantes podrán realizar exámenes en cualquier apositivo al que tengan acceso, computadora, tableta o teléfono inteligente. Podrán escribir y descargar sus respuestas o escribirlas a mano e enviar una foto a través de su teléfono celular. Los exámenes serán el 11 a 22 de mayo y los estudiantes tomarán el examen en casa. Por favor, contacte a su maestro AP para más información. ¿Qué debo hacer con respecto a mi decisión universitaria? Les recomendamos que se comuniquen con su consejero académico y con el centro universitario y profesional antes de tomar una decisión, especialmente si no está considerando seguir adelante con su plan universitario previsto. La consejería académica aún se realiza de forma remota y nuestro personal está aquí para ayudarlos, incluso con las aplicaciones de ayuda financiera. Recuerden que el primer de mayo es la fecha límite para aceptar la misión de una universidad de cuatro años y deben mantener abiertas todas sus opciones. ¿A dónde puedo acudir para recibir apoyo de tutoría? Hay varios miembros de personal de PBUSD y socios de la comunidad local que brindan activamente apoyo de tutoría. Puedes recibir apoyo de tutoría a través del centro universitario y profesional en tu escuela preparatoria. También pueden recibir tutoría a través de socios como YouthNow. ¿Dónde puedo ir para obtener apoyo socioemocional? Sabemos que este es un momento desafiante. Si necesitan algún tipo de apoyo socioemocional, comuníquense con sus consejeros y administradores escolares o pueden comunicarse con PVPSC al 728-6445 para preguntar de servicios de una manera virtual o por teléfono.